Se viene la voz de nuestro amigo, un mano a mano, un mano a mano, se viene Choco, Doncito Requena y su amigo Manuel Mena. ¿Le toco suena? Para la transmisión, bueno mi gente, sabrosa. Muy bien, gracias. Doncito Requena. Danielito Beba, encantado de que estés acá. Marquita Penata. Rulito. Rulito Show. Rulito Show. Rulito Show. Rulito Show para Leo DJ. Jack Record. Rulito Show. Rulito Show. Cada vez que escucho tu voz, suspiro. Fuera, mi toco. Para Menú Camón. Gracias a ti. Rulito Show. Éxitos de ya a tu corazón, de corazón a tu corazón. Escucho tu voz, susurro tu nombre, extraño y ganó, en estos rincones, no puedo vivir. Si tú no estás aquí, si tú no estás aquí, junto a mí, no soy infeliz. Confieso mi amor, y ya no soy el mismo, te quiero olvidar, y no lo consigo. Yo te extraño más que hace un año atrás, y siempre tú, mi mundo tú. Y pienso en ti, porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar, si yo te amo, si yo te amo. Porque te tengo que olvidar, si yo te amo, si yo te amo. Escucho tu voz, susurro tu nombre, extraño y ganó, en estos rincones, no puedo vivir. Si tú no estás aquí, si tú no estás aquí, junto a mí, no soy infeliz. Confieso mi amor, y ya no soy el mismo, te quiero olvidar, y no lo consigo. Yo te extraño más que hace un año atrás, y siempre tú, mi mundo tú. Y pienso en ti, mi fórmula, mi amor, y pienso en ti, siempre lo solo sigo. ¿Por qué te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar, si yo te amo, si yo te amo? ¿Por qué te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar, si yo te amo, si yo te amo? ¿Por qué te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar? Si yo te amo, si yo te amo, si yo te amo. ¿Por qué te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar, si yo te amo, si yo te amo? Yo te amo, yo te amo. ¿Por qué te amo, si yo te amo? No queremos y que, nos amamos y que, aunque murmure la sede, siempre yo te amaré. No me importa tu pasado, ni lo que digan de ti, solo yo sé que te quiero, como nunca nadie te amó. Junita, ¿por qué lloras, si tú me tienes a mí? Porque el amor que te tengo, es tan inmenso, como el universo. Junita, Tami, para Tami Navarro, Seba Jiménez, esa nenita. Oye, para Benito Alcino, que su pequena brinda aquí como su marido. Y no queremos y que, nos amamos y que, aunque murmure la sede, siempre yo te amaré. No me importa tu pasado, ni lo que digan de ti, solo yo sé que te quiero, como nunca nadie te amó. Junita, ¿por qué lloras, si tú me tienes a mí? Porque el amor que te tengo, es tan inmenso, como el universo. Y para las hermanas, Ramírez, para él. Mucha felicidad para él, Ramírez. Y por qué para que yo vea. Por, nenita, para Yaret, y Mónica, allí en Córdoba, que nos está mirando. Saludos, amigas. ¡Familia en Veneira! ¡Y pedido de Aret! ¡A tu sal, amiga! ¡Ajá! Y bueno, 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 bueno. Y seguimos bailando. Y seguimos gozando. Y seguimos, 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 seguimos. ¡Igna Voz! ¡Igna Voz! ¡Igna Voz, tu amigo! ¡Chico! Y toda mi gente de Córdoba. De Puente Piedra, City. Y Córdoba. ¡Allá vamos, eh! ¡Allá vamos! ¡No más! Betito Silva, Jan Records, DJ Leo, para ti. John Requena, Chico, de Córdoba. Suicidarme quisiera, aunque la ley de Dios no nos permite. Suicidarme estoy pensando, veo a mi madrecita, me arrepiento. Vas a llorar, vas a llorar de mí cuando te acuerdes. Te arrepentirás, te arrepentirás, el haberme conocido. Si yo muero, es por ti. Si yo muero, es por amor. Si yo muero, es por ti. Si yo muero, es por amor. Para Johncito, y ahora que te andan en el cielo. Muy bien, para aquí, ¿quién está buenas? Mucho cariño. Y un saludo para Persilazo. Creo que sí. Buena Puente. Ese Puente. La gente de Guajar. Puente. Machirris. Bueno, la gente del norte, chicos. Saludos para la gente del trujillo. La gente del norte. La gente por venir. Oye, Karina Salvaso. Seguimos. Papá y con... Si si dara me quisiera, a ver la ley de Dios que nos permite. Si si dara me estoy pensando, ve a mi madrecita, me arrepiento. Vas a llorar, vas a llorar. De mí, cuando te acuerdes, te arrepentirás, te arrepentirás, el haberme conocido. Si yo muero, es por ti. Si yo muero, es por amor. Si yo muero, es por ti. Si yo muero, es por amor. Yeri, para Yeri, para Yuli, la gente de once. Agua para los camellos. Va, 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 va. Chicos. Oye, Brian. El Padrino. El Padrino. El Padrino Chinocheto. La gente del norte, Perú. Para Tupes. Para los zorritos. Perú. Buenas, familia Conte de Guay. Ahí está Oncoy. Ahí está la gente de Vallejo. Qué lindo. Ahí está para la gente que sigue mandando su saludo. Vamos a seguir. Seguimos mandando los grandes saludos para la gente de Trujillo City. La gente por venir.